El excarcelado político Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, mencionó algunas anomalías que están denunciando los familiares de reos de conciencia ante la pandemia del coronavirus. Bueno, han reportado varios casos de que no les están recibiendo bien lo que son los insumos médicos y los alimentos. El caso de la hermana de Don Justo Rodríguez, que es de la ciudad de Ometepe, no han podido recibir los alimentos. Ayer la señora fue a dejar paquetería y prácticamente se le arrodilló al custodio para que le recibiera los paquetes y no se los recibieron. Y ahí es una señora también de la tercera edad que se pone de la isla de Ometepe hasta aquí para venirle a poder dejar paquetería a su hermano. Y conocemos que las condiciones de alimentación del sistema penitenciario no son las más adecuadas. Ya aquellos que estuvimos sometidos a todos esos alimentos, ahí prácticamente te dan cualquier cosa que quieran darte y no es una alimentación que pueda venir y sustentarte ante esta pandemia. También tenemos, por ejemplo, que no hemos tenido respuesta del caso de Uriel Pérez, que está en cuidados intensivos. Por eso, estuvimos igual exigiendo que se respete lo que manda decir la OMS. Y también los familiares dicen que están preocupados porque recientemente hubo una escarcelación de más de 2.500 personas, reos comunes y de presos políticos no ha habido respuesta. Ya las campañas se han intensificado, las madres se han expuesto haciendo denuncias, han ido a visitar. Ya hay planes para hacer si no hay liberación. La libertad de los presos políticos es algo que la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses siempre estamos demandando y en continuo trabajo. Ya nos hemos visto un poco disminuidos el actuar porque debido al COVID-19 hemos estado un poco resguardados, pero sí seguimos siempre firmes exigiendo la libertad de los presos políticos. Según algunas organizaciones opositoras, existen 93 presos políticos y más de 30 presentan síntomas relacionados al COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.